La edición y cada vez intentamos mejorar más tanto la organización como la metodología y el propio escenario. Y sobre todo que la comunidad educativa de Linares está respondiendo fenomenalmente, los niños están mentalizados, están concienciados y la satisfacción es simplemente que sabemos que a través de la formación, jugando, vamos a prevenir en algún caso, puede que incluso algún desastre. Y eso es lo que más nos nutre, lo que más nos satisface, porque en estas edades cuando se introyectan determinados contenidos y conocimientos relativos a la seguridad vial y que les vendrá muy bien de manera preventiva para el día de mañana, incluso ya no solo para que ellos aprendan, sino que transmitan los conocimientos a los propios adultos con los que circulen en los vehículos. Y eso es la vocación y el objetivo de este concurso, que como sabéis se torna en provincial, se torna en una representación autonómica y que al final habrá un concurso nacional que ya estamos preparando, en el que tenemos puestas todas nuestras expectativas y todas nuestras ilusiones, en su segunda edición ya de hecho, y que esperamos una convocatoria para toda España. Y esta labor de formación y de prevención se extiende a muchísimos cientos de miles de niños de España, de todo el espectro nacional. Yo quiero felicitar al Ayuntamiento de Linares por estas, ya van cinco ediciones del concurso Gana Puntos con la Educación Vial. Desde luego hay una cosa que es indiscutible, con independencia de donde sea esta formación, que formar a los niños en educación vial es muy bueno y es muy positivo para toda la sociedad en general. ¿Por qué? Primero porque ellos son también usuarios de los vehículos a motor, son también peatones, son también usuarios de bicicleta, entonces conocer esas normas les va a hacer circular por la vida con más seguridad. Además, como se ha planteado este concurso, que es la edad en la que tienen 11-12 años, con sexto de educación primaria, es la edad que tenemos comprobado que los niños tienen más capacidad de adquirir los reflejos de lo que es la prevención y la precaución. Por lo tanto, todo lo que ahora interioricen eso les va a acompañar siempre. Y además, igual que a una edad muy buena para hacer deporte, porque están desarrollando, pues digamos que para el cerebro es la edad ideal para que adquieran estas competencias que tienen que ver con la precaución y con la prevención. Ellos nos preguntan siempre que si sería bueno hacer de esto una asignatura. Pues yo creo que sí, la verdad que sí, que sería muy bueno que los niños y niñas tengan esa concienciación. Hay que pensar que los accidentes son todos evitables, por definición, y que son a día de hoy la principal causa de muerte infantil entre la población más joven de menores y la principal causa por muerte. Entonces, pues desde luego todo lo que se haga, como está haciendo el Ayuntamiento de Linares y desde la Junta de Andalucía colaboramos para promover la seguridad, pues creo que sería muy positivo. Gracias.